Hola a todos, soy Paola Núñez, directora del Centro Educativo Rural El Paulón y de la Estrategia Pedagógica La Casa de Coco. Hoy quiero presentarles a Coco, el caimán del Magdalena, este personaje que me ha robado el sueño y también el corazón. Coco es el personaje central de un proyecto de radio educativa en el que venimos trabajando muy fuertemente con un grupo de maestros de la ciudad de Bucaramanga para llevar contenidos alternativos, flexibles e incluyentes a nuestros niños y niñas en estos tiempos de escolaridad en casa. Vamos a estar transmitiendo a partir del próximo miércoles 12 de agosto en los 100.7 de la emisora cultural, así que los espero a todos súper conectados con la radio, súper conectados con Coco, con esta estrategia para que por favor no nos perdamos ni un solo capítulo y estemos súper sintonizados en hacer buena educación para nuestro niños y nuestras niñas. Por supuesto los invito también a estar muy pegados al cartel y a toda la información cultural de la ciudad. Comparte arte, comparte el cartel y por supuesto comparte corazón, coco y mucho coco en la Casa de Coco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!